Momentos de terror se vivieron en un exclusivo hotel de México cerca de Cancún por un tiroteo en sus instalaciones que dejó dos muertos y un herido. Los tres implicados en la balacera se enfrascaron en una disputa que acabó de forma trágica. Paulina Gómez tiene los detalles. Así se escucharon cinco balazos en el paraíso. Una balacera se registró en el hotel Xcaret en Playa del Carmen, Quintana Roo. Un sujeto abrió fuego contra turistas. Los tres huéspedes heridos originarios de Canadá quedaron tendidos así en el piso ante la mirada atónita de vacacionistas y la preocupación de los habitantes del lugar. La verdad sí me da tristeza porque es un destino el más importante de Latinoamérica y que ocurran estas cosas, la verdad sí preocupa. Tal vez pueda afectar en la economía debido a que este es un lugar turístico. El fiscal general de justicia de Quintana Roo confirmó que dos de ellos fallecieron, uno en la ambulancia y otro en el hospital. El labor ausciso era una persona que de acuerdo al reporte de la Policía Canadiense tenía un largo historial criminal relacionado con porción de drogas, tráfico de cocaína, robo. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reveló estas fotografías del agresor, que se cree también era huésped del resort. Las autoridades activaron un operativo en la Riviera Maya para su localización y arresto. En un comunicado, Grupo Xcaret, propietario del hotel, lamentó los hechos e informó que ya coopera con las autoridades para lograr el esclarecimiento de lo que sucedió. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión.